Transmite LS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz desde Buenos Aires, República Argentina. Porque las emociones te pueden hacer transpirar hasta 5 veces más, rexona. Animate a sentir. En Supervea todo te gusta más. Este sábado pagando con tarjeta de débito 15% de descuento en toda tu compra y además 5% de devolución del IVA. Supervea, estás ahorrando. Desde 221 pesos por mes podés tener tu Gold Power 0 km con el plan 12.612 de AutoAhorro Volkswagen. Para más información ingresa a www.ahorro.com.ar AutoAhorro Volkswagen. Auspicia este programa 10musica.com Fito Paez en el Luna Park. 10musica.com te invita a ver el show. Ingresa a 10musica.com, contestá las preguntas y participá por entradas. 10musica.com, donde vive la música. Para usted no hay nada más importante que su familia. Para el Banco Francés no hay nada más importante que usted, porque con sus tarjetas de BBVA, Banco Francés, cada vez que haga compras, el importe se debita automáticamente de su caja de ahorro o cuenta corriente. Y a partir de este momento, noticias en Radio Rivadavia. Es la hora 20 en toda la República Argentina. Temperatura 22 grados. Humedad del 75%. Detonaron un explosivo y se llevaron la carga de un cajero. Al menos 4 delincuentes asaltaron un banco en el barrio porteño de Mataderos, donde generaron una explosión para abrir un cajero automático. Robaron 3 cartuchos con alrededor de medio millón de pesos, según informaron fuentes policiales. Copa Sudamericana. River lo dio vuelta y consiguió una victoria importante de visitante. El millonario superó 3 a 1 a Libertad de Paraguay en un accidentado partido. Datos del tiempo suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Temperatura 22 grados. Humedad 75%. Presión atmosférica 1.013 hectopascales. Visibilidad óptima. Cielo nublado. Vientos negros del sector E. Informó Radio Rivadavia. Estamos donde vos estás. Estamos donde tenemos que estar. AM630. Radio Rivadavia. De tu lado. Radio Rivadavia presenta Relatos. Un momento en el cual usted y nosotros disfrutaremos de una velada cultural. No estás deprimido. Estás distraído. Por Facundo Cabral. No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano. Que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre. Que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubenstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90. Solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido. Estás distraído. Por eso crees que perdiste algo. Lo que es imposible. Porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Hasta aquí fue Relatos. Presentó 10musica.com Donde vive la música. Es la hora 20, 15 minutos en todo el país. Transmite LS5 Radio Rivadavia En su frecuencia de 630 kHz TV Buenos Aires, República Argentina Y compresencia de fondos. Trabajo de armas y cálidos. Creo que, además, se dice que esta libre. Tras un gran valor. Noticias de carpinto en paint. No. No.